Creo conocer el lugar, pero dígame igual. Un poco de frío hace hoy, pero eso tampoco nos detuvo, ¿verdad? Bueno, estamos con el titular de la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José del Área de Políticas Sociales, ¿verdad? De la Comuna, Edgardo Hernández, y el técnico territorial del INJU, Federico Benvenut, para hablar un poquito acerca del programa Jóvenes Protagonistas, cuyas inscripciones cerraron justamente en la jornada de ayer, y bueno, nos hemos acercado hasta aquí, hasta AFE, para poder dialogar con ellos, bueno, acerca de algunos detalles, por ejemplo, cuántas personas o cuántos grupos se han inscrito para poder participar de este programa, que como decía, entre líneas, digamos, bueno, tiene que ver entre el INJU y la Oficina de la Juventud de la Intendencia de San José. Bueno, muy buenos días a ambos, gracias por recibirnos y, bueno, permitirnos unos minutos para poder hablar de este tema. Bueno, decía brevemente que estaría consultando algunos detalles, como por ejemplo, la cantidad de personas y de grupos que se inscribieron para poder participar de este programa. Bueno, la verdad que estamos muy conformes con la convocatoria que hemos tenido en el departamento, contamos, estuvimos bichando ahora los números, y contamos con más de 15 grupalidades, pertenecientes a diferentes localidades del departamento. Tenemos grupos que se presentaron de Ciudad del Plata, Esilda, Libertad, Juan Soler, y acá mismo también de San José de Mayo, así que estamos muy conformes. Por lo que estuvimos sondeando ahí los números, estamos ya por arriba de los 70 jóvenes que pertenecen a diferentes grupalidades. La idea es que también ellos después vayan sumando a más jóvenes de sus grupalidades y la verdad que muy conformes con esta primera convocatoria a grupos que hemos hecho en el departamento. Y, bueno, ahora más pensando en la actividad que se viene, que, bueno, ahí lo venimos coordinando también con la Oficina de la Juventud, en general como una propuesta interesante, que ahí Edgardo va a hablar un poquito de lo que venimos pensando. Antes de pasar con Edgardo, me gustaría consultar también, bueno, si se inspiraba a este número de inscritos aquí en el departamento. La verdad que está buena, el número es un número interesante. Creo que también en San José se viene haciendo como un trabajo en juventud muy bueno. Creo que ya viene con un historial, ya de la Oficina de la Juventud, el INCO, las diferentes grupalidades que hay en el entorno de las intervenciones sociales, porque contamos y conocemos diferentes grupos de jóvenes que voluntariamente se mueven. Entonces, creo que eso también habla de que tenemos un departamento donde los jóvenes se interesan en este tipo de propuesta y que lo vemos en las inscripciones que hemos tenido. ¿Alguno de los requisitos que tenía que ver con la inscripción? Por ejemplo, ¿qué edades, jóvenes de qué edades, de cuáles estamos hablando? Bien, el INJU trabaja con jóvenes de 14 a 29 años, entonces ese es el marco de edad a la que están convocados los jóvenes. Y dentro de ese marco tenemos de diversos, tenemos chiquilines que son del liceo, otros ya universitarios, entonces que conforman diferentes grupalidades que las vamos a tener presentes en esta instancia que se viene a posteriori. Perfecto. Bueno, y Edgardo, contanos qué se viene ahora de este programa. Bueno, buenos días. Sí, bueno, ahora luego de finalizar ya las inscripciones, lo que se viene es el contacto con todas las instituciones que se han inscrito, con todos los jóvenes que quieren participar. Y bueno, generar y promover instancias en principio virtuales de encuentro, de discusión de diferentes temáticas que abordan este programa. Y bueno, a partir de ahí empezar a elaborar como una guía, una ruta de trabajo con esas temáticas e intereses problemáticas que los jóvenes empiecen a manifestar. Y luego, bueno, estamos pensando, obviamente si las condiciones están dadas para eso, la posibilidad de hacer un encuentro departamental de juventudes acá en San José de Mayo, donde bueno, todos esos jóvenes que participan de manera virtual van a poder tener un espacio de encuentro, de discusión, de acercarse a las autoridades, que también eso es lo que queremos promover con este programa, que sea un manejo de las propuestas de manera horizontal, que no sea que el joven presenta propuestas, sino que tiene un intercambio unida y vuelta también con autoridades. ¿Hay una fecha tentativa para un encuentro? Estamos manejando la posibilidad de hacerlo en octubre. Obviamente estamos viendo el tema de la organización. Recién vamos a tener contacto con los grupos, acuerda la cantidad de jóvenes que participen de cada uno y demás. Ahí vamos a estar definiendo bien la fecha. Pero la idea sí es, el programa lo tenemos que cerrar este año, así que nada, va a ser en el correr de este tiempo. ¿Y las reuniones virtuales que van a estar llevando adelante? ¿Cuándo comienzan? ¿Va a ser semanalmente, diaria? En principio vamos a tomar contacto con cada una de las organizaciones adecuadas al tema que quieran tratar, que quieran dirigirse, ahí vamos a estar organizando. La idea sí, empezar ya con las reuniones, para bueno, todos tienen tiempos diferentes, los jóvenes sabemos que muchos trabajan, otros estudian, entonces la idea es tratar de que participen todos, entonces generar diferentes espacios, diferentes momentos en los que ellos puedan participar y lo hagan de buena manera. Por ahí también está bueno conocer qué va a pasar con estos planteamientos, que se hagan con estos planteos, quiero decir, a futuro, más adelante, van a ser absorbidos por ambas instituciones, para llevar adelante buenos trabajos en el territorio, ¿cómo va a ser? Exactamente, todo lo que se elabore a partir de esto, todos los insumos que logremos recaudar de estas juventudes, las vamos a problematizar, la idea es que se puedan transformar, bueno, o en políticas nuevas pensadas para jóvenes, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, acciones concretas, porque a veces no es tanto una política, sino una acción concreta en determinado lugar o bueno, centro, y ahí las vamos a ir manejando. La idea es que todas las propuestas sean escuchadas, que se les dé una respuesta, sea por sí, sea por no, si son objetivos alcanzables a corto plazo o a largo plazo, y trabajarlo de manera en conjunta, que no sea un, les pasamos la pelota a las instituciones, sino que también tener el ida y vuelta de, bueno, tenemos esta posibilidad de generar algo con los grupos, qué podemos hacer también para contribuir a ese objetivo, y así generar, bueno, el trabajo de manera horizontal, que es lo que estamos buscando. Bien, el programa, no sé si se conoce, si va a tener alguna réplica a futuro, por ejemplo, el año que viene, va a continuar este programa, o también se llama a, bueno, a inscripciones para nuevos concursos. La idea de esta convocatoria de jóvenes protagonistas es armar como una ruta juvenil. En esta ruta lo que se va a hacer es, con todos los insumos que se generen en todos los departamentos, eso se va a llegar a una mesa nacional, en el entorno de diciembre, por ahí, en donde van a ir representantes juveniles de cada departamento, van a compartir los intereses, las temáticas, las problemáticas, que ellos vieron que estaba buena trabajar sobre juventud, y bueno, en base a eso se va a construir todo un documento, que la idea es, bueno, que eso después tenga una continuidad en estos años, se va a desarrollar un paquete de medidas que se van a implementar en juventud de aquí al 2030. El objetivo es eso. Muy bien. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos un tema y un programa que está buenísimo, muy importante, y sobre todo porque le da esta participación al sector joven del departamento, y justamente para abordar y seguramente salgan temas muy importantes y relevantes a tratar aquí en nuestro territorio. Bruno, volvemos a estudios. Hoy no sé si hay alguna consulta también. No, buenísimo. Gracias, Cati, agradezcan a los invitados también. Gracias, Cati.